Hasta medio millón de pacientes oncológicos con dolor crónico o neuropático, epilepsia, endometrosis o fibromialgia podrían ver regulado el consumo de cannabis medicinal en nuestro país. El Observatorio Español que lo estudia reclama que además se facilite su acceso, permitiendo la prescripción en la medicina privada y que se dispense en farmacias comunitarias. El hecho de que se queden fuera y no puedan prescribir todos los médicos, da igual donde trabajen, puede hacer un poco de tapón a la hora de facilitar el acceso. Igual que la dispensación hospitalaria, es bastante complejo para un paciente acceder a una medicina de dispensación hospitalaria. El hecho de la farmacia comunitaria queda abierto, pero no queda muy claro que vaya a ser posible. El dictamen de la Comisión respecto al cannabis terapéutico contaría con el beneplácito de la mayoría de los grupos parlamentarios, salvo PP y Vox, que consideran que su legalización carecería de rigor científico. La falta de evidencia científica se puede utilizar como una excusa, pero en esta ocasión la excusa no es válida porque 40 países del mundo ya han dado el paso. No ha quitado para que otros países como Israel o Canadá lleven ya más de 100.000 pacientes tratados con cannabis. Supondría el primer paso para que en los próximos seis meses, Sanidad, a través de la Agencia Española del Medicamento, regule el cannabis medicinal con las recomendaciones que le lance el Congreso. Gracias por ver el video.